El distanciamiento social, el uso de la mascarilla o nasobuco, la permanencia de las indicaciones higiénico-sanitarias, son medidas comunes a todas las fases desde que inició en Cuba el enfrentamiento a la COVID-19. Aún cuando comenzó en el país la nueva normalidad, el Grupo Temporal de Trabajo en Granma orientó no descuidar en organismos y entidades el futuro de la nación. Aunque el estilo de vida de los granmenses retoma algunas pautas de la cotidianidad anterior a la pandemia, actuar con mayor responsabilidad es lo que corresponde a todos. La Dirección de Salud en la provincia explicó que continuarán las pesquisas activas con mayor frecuencia para los grupos vulnerables, se mantendrán los estudios de PCR según lo establecido y la observancia estricta de la situación epidemiológica del territorio. Continúa siendo una prioridad la alimentación de los granmenses y el aporte colectivo para fortalecer la siembra de nuevas áreas. El Grupo Temporal de Trabajo mantendrá sucesiones para orientar y controlar la implementación de las medidas correspondientes a la nueva normalidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.